El presidente de la empresa aclaró que el próximo mes han aumentado los beneficios. ¿Cómo sería la forma correcta de esta frase? A ver, el presidente de la empresa aclaró. Lo único sería decir que el presidente ha aumentado los beneficios de la empresa y lo aclaró el anterior mes, porque es que no tiene sentido decir en un mismo... es que son los tiempos verbales, no tiene sentido la oración. Pues yo creo que sería el presidente de la empresa aclaró que el próximo mes aumentarán los beneficios, porque el próximo mes es un tiempo futuro y entonces el verbo tiene que estar también en futuro. ¿Está en plural? ¿Hay que quitarle la N? ¿No? No, es que el próximo mes aumentarán los beneficios. ¿Aumentarán los beneficios? Ay, no sé. No sé, no sé, no sé. Ha aumentado los beneficios, claro, es que está bien porque los beneficios, estamos hablando en el sentido plural, ¿no? No hay beneficios individuales. Han aumentado, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, está bien. ¿Este tiene trampa, no? Ha aumentado, ¿no? Sí. Ha aumentado sin la H y la N. Ha aumentado, ¿no? No, pero con H. Sin la N, ¿no? Sin la N. Sin la N. Ha aumentado, pero con H. Ha aumentado. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Es que si no, no tiene sentido. Claro. Hombre, sería plural. Aquí está en plural, ¿no? Y tendría que ser en singular. La frase correcta sería, ¿aumentarían o iban a aumentar? Ah, ya. Claro, incondicional. No, si no está seguro, claro, incondicional. Si le cuestan a los extranjeros, imagínate, nosotros como quedamos, que él es español incluso, ¿no? Mira, mira, qué bien. La frase correcta sería, ¿no? Gracias por ver el video.